La música es la música, vamos a ver, déjame ver, ¿estás? Fíjense, 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 la música, la música nos daña, sí señor, ¡súdame, sí no! 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 ¡Súdame y sí no! ¡Súdame! ¡Sáñame, sí no! ¡Sáñame y sí no! Vamos! Son la lucha, son la lucha, son la lucha Y el saludo se va para la familia Iro En tu restaurante, en el Poles Murano En su sorte, en Filadelfia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, en el patrón tiene ese traje! El saludo se va para la familia Iro En tu restaurante, en el Poles Murano En su sorte, en Filadelfia ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Tamor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós abaffle los brendanos! ¡Vamos! ¡Y sus padrinos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, símbolo! ¡Adiós ab electoral! ¿Qué? ¿Para el rey?